Hola, ¿qué tal? En este ejemplo vamos a hacer cálculos sencillos de llenado de contenedor. Tenemos abierta la aplicación QuickPilotMaker y vamos a abrir una nueva baja de datos, en este caso, llenado de contenedor. Aparecerá una ventana de esta forma, la que está atrás no la necesitaremos y aquí podemos introducir las dimensiones de una caja. Ahora, estamos trabajando en centímetros, ponemos 60, 40, 50, eso de 15 kilogramos y dejaremos la cantidad en cero. Incluimos la caja y de allí podemos calcular un contenedor de 20 pies, ya sea haciendo clic en esta pestaña o usando el comando herramientas a calcular. Hacemos clic y aparece un llenado de contenedor. En este llenado, pudimos introducir 208 cajas. Podemos regresar también y esta caja, si nos permite el producto, podemos voltearla, ponerla sobre el lado. Hacemos clic en estas dos opciones y volvemos a calcular. En este caso, pudimos introducir un mayor número de cajas, 222. También podemos trabajar con diferentes tamaños de contenedor, por ejemplo, uno de 40 pies. Tenemos el total de cajas. También podemos hacer clic en envío y nos da información individual de la ubicación de caja 1. Finalmente, podemos trabajar con una cantidad finita de caja. Por ejemplo, anteriormente habíamos calculado que solamente íbamos a preguntar cuántas cajas caben en cada contenedor. Ahora supongamos que tenemos un pedido en particular. Introducimos la cantidad. Y nos indica que necesitaremos dos contenedores. El primero llenado completamente y el segundo parcial. Visualizando la página de envío, podemos ver el 1 y el 2. Este 2 podemos reconfigurarlo y decir que solamente vamos a necesitar un 9 de 20 pies. Seleccionamos 20 pies. Calculamos. Y nos indica que necesitamos. Si nos fijamos en la eficiencia de volumen. Tendremos eso mismo. El primer contenedor será uno de 40 pies con una eficiencia de volumen. Y el contenedor 2 será uno de 20 pies que, aunque tiene espacio vacío, no va a ser tanto espacio vacío como el que tuvimos en el contenedor de 40. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.